Este relato nos habla de un matrimonio que llevaba 55 años de casado, 55 años de matrimonio. Y como ya era habitual, la mujer se disponía en esa mañana a preparar el desayuno para los dos, cuando de repente la sorprende un infarto. El hombre presurosamente la toma entre sus brazos y la lleva al hospital más cercano sin que pudieran hacer nada. Ella pierde la vida en este hospital y por supuesto fallece. En el sepelio, tanto el hombre como los hijos guardaban mucho silencio, muy pocas lágrimas, pero al llegar a su hogar durante la noche, el hombre comentaba y compartía qué maravillosa había sido la vida junto a esa mujer. Y qué feliz estaba de que hubiese sido ella la que partiera primero y no él, para que ella no tuviese que sufrir el dolor que él estaba sufriendo. Y así era como él expresaba una y otra vez, que si alguien conocía el verdadero amor, era él. Y por supuesto ella que había partido. Porque habían compartido prácticamente todo. El nacimiento de sus hijos, la alegría de este nacimiento, el verlos crecer juntos, cuando se recibían en sus respectivos colegios y por supuesto también las tristezas, las alegrías, las enfermedades y el perdonarse los errores que cometían. Todo esto tenía que ver con un solo motivo, el verdadero amor. Cuando estos alumnos escucharon este relato, no pudieron debatirle nada más, por supuesto, al profesor. Y el profesor les dejó esta enseñanza. Si ustedes realmente conocen un amor así, por favor, no lo dejen ir, no lo pierdan. Esto se llama compromiso.